¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Jump Force. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Mi nombre es Epsilon, el Mago Oscuro. MISIONES IMPORT... ¡Oh, que ven mis ojos! Mira, estas dos misiones de abajo son azules, creo que son distintas. Ojos Carmesí, Espada de Frío, Rayo de Luz. A ver, a ver, esa me interesa. Espada de Frío, Rayo de Luz. Creo que se trata de esta... de Rukia, eh. Creo que se trata de Rukia. Y chico, ¿ha venido alguien a verte? ¿Alguien ha venido a verme? ¡Hable bien, pelonquien! ¡Santas Márgaras! ¡Rukia! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ichigo! ¿Estás bien? ¿Cuánto me alegro? Hacía mucho tiempo que no te veía, Rukia. ¿Cómo has estado? ¡Cállate! ¿Sabes lo preocupada que estaba? ¡Lo siento! Han pasado muchas cosas. Ya me he dado cuenta. Ya me he dado cuenta, pero creo que lo de han pasado muchas cosas lo dijo Ichigo, ¿no? Disculpa que interrumpa esta reunión amorosa y sus secretos amoríos que todo el mundo sabe que los tienen, aunque ustedes lo nieguen. Pero tengo que hablarles de la próxima misión. Se han divisado muchos villanos en Hong Kong. Y así de fácil, se corta la inspiración de una pareja que hacía mucho tiempo que no se veía. ¡Qué mala onda! Por cierto, Rukia, ¿cómo has encontrado la base de umbras? Creía que no podía localizar fuera... ¿Pero qué me pasa hoy con la adicción? No tengo idea. Creía que no se podía localizar fuera de su dimensión. Me ha ayudado un hombre llamado Sanji. Sanji jamás diría no a una mujer hermosa. ¿Eh? ¿Has dicho algo? No, 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 nada. Que, 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 que bien se te ve el uniforme. Ah, gracias. También me dio una de sus comidas especiales de pirata. De hecho, preparó una merienda deliciosa para Ángela y para mí. Ángela, ah, ¿te refieres a la chica que perdió la memoria y que traió un libro extrañamente sospechoso y que nadie sabe de ella? Ándale, esa mera. Parecía muy sola, dijo que era nueva en la base y que no tenía muchos amigos. ¡Sópatelas! Ya nos cayó, ya nos cayó la ley. ¡Ay! Se lo va a mandar a Rukia, sí. Sí, ya sabía. ¿Eh? ¿Qué te pasa, Rukia? ¿Te duele la panza? Por fin te he encontrado. El ichigo falso. Rukia, ¿pero qué dices? No soy el falso. Debes de estar bajo el influjo de un cubo negro. No te preocupes, Rukia. Te salvaré con todo y cubito de rico pollo. En serio que no sé qué me pasa hoy en la adicción. Se me traba la lengua demasiado. Camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón. Camarón, caramelo, camarón, 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 caramelo. ¡Eh, Rukia, espérate! Estoy practicando. ¡No! ¡Soy el mago oscuro! ¡Respeta! ¡Respeta el uniforme, mujer! ¡Respeta el uniforme, por favor! ¡Por favor! ¡Te lo pido, por jamón! No, no me diste. Ahí va. ¡Vuelta fuerte! ¡Shit! Sí me dio. Se ve que se defiende bastante bien, Rukia, ¿eh? ¡Jal! ¡Oh! ¿Me la aplicó? ¡Oh! ¡Me la volví a aplicar! ¡No manches, Rukia! ¿Qué te pasó? Antes eras chévere. ¿Antes eras chévere? ¿Por qué tanta violencia? ¡Vamos! Este es tu fin, Rukia. Perdona. ¡Ay, bien! Mi nuevo ataque definitivo, ¿eh? No se los había enseñado. ¡Oh! ¡Qué buen ataque definitivo! Definitivamente. ¡Vamos allá! ¡Oh! Se lo tragó todito. Perfecto. ¡Vamos, Rukia! ¿Quién? ¡Me va a matar! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Muy apenas, eh! ¡No manches! ¡Me sudó por un ratito! ¡Por andarle jugando al camarón caramelo caramelo camarón! ¡Me sudó por un momento! ¡Pensé que sí me iba a ganar! ¡No manches! ¡Me tuve que poner serio! ¡Epsilon! ¡Modo serio activado! ¡No manches! ¡No manches! ¡Con un chisguete de vida le alcancé a ganar! ¡Adelante, psilón! ¡Quítale el cubito de rico pollo! ¡Pero no la manosees! ¡Te lo advierto! ¡Es mi novia! ¡Sale! ¡Sale! ¿Qué? ¿Ichigo? ¿Dónde estoy? ¿Y por qué hablo como el chavo del ocho, cuatito? Digo como el chavo del ocho. Como chabelo. Así que... Así que eso es lo que me pasó. Lo siento, Ichigo. Si no me hubiese afectado ese hechizo. No te preocupes. Así pasa. También me pasó a mi rukia. Tú tranquila. Yo nervioso. Pero ojalá no hubiese tenido que enfrentarme a una amiga. Aunque haya sido para devolverte el sentido. Ya. Espero que no tengamos que volver a hacerlo. ¡Ay! Mi dicción ha vuelto. Camarón, caramelo, caramelo, camarón. R con R, cigarro. R con R, barril. Y bueno, ya basta. Ya basta. De trabalenguas. Misiones importantes. Ojos car... Carmesíes. Ojos carmesíes. No sabía yo que se decía carmesíes. Yo creía que se decía nada más simplemente ojos carmesí. Y ya. Pero al parecer no. La siguiente misión es secreta. Me temo que no tenemos mucho tiempo que perder. Ve al grano, viejo. ¿Quieres? Esas cosas las tenemos muy trilladas. Muy bien. Escuchad atentamente. Hemos perdido el contacto con Curapica. ¿C-C-Curapica? Curapica es amigo nuestro, Epsilon. Que no te sorprenda. Puede que no esté en la base ahora mismo, pero siempre estamos en contacto. Es un gran cazador como Killua y tú. Killua. De hecho le dicen Killua, ¿no? Le pedí que se infiltrase en cada zona para reunir información. Tras examinar sus registros de viaje, conocemos su ubicación aproximada. Me gustaría que fueran ahí para... Que fueran... Que fueseis para allá ahora mismo. Ok. Me encantaría que se me larguen de aquí los tres. Un adulto y dos niños para que... Se vayan de excursión a rescatar al que falta. Según el mapa... Debería estar por aquí. Ay, mira. Está enfrente de mí. ¿Cómo no pude verlo? Curapica. Gon, es una trampa. Ay, no manches, otros dos. Qué locura. Hisoka. ¿Esto es cosa tuya? A mí me huele a trampa, niños. Tengan mucho cuidado. Epsilon. Tenemos que detener a Curapica. Bah, yo les ayudo porque soy el mago oscuro. Aunque no tengo ninguna técnica de mago oscuro realmente. Y de hecho, me compré una técnica que ni siquiera me equipé. El ataque definitivo, sí. Ese sí lo tengo equipado, pero... Me compré la de Ichigo. Y ni siquiera me la equipé. No sé cómo, por qué. Uno. Dos. Paz, Gon. Ay, no le viste, Gon. ¿Qué pasó? Shinigami, ¿qué? Eh, tú no andes atrayendo a los niños con tus cosas, eh. Degenerado este. Oh, mira, qué bonito golpe, no hombre. Vamos, Gon. Nos vamos perfecto. Su ataque es medio lento. No, sí me dio. Ah, no, no es cierto. No, no es cierto, no me dio. Ándele. No, no le di. Ay, ahora sí me dio. No me digas que es el definitivo. No, no es el definitivo, qué bueno. Gon no me acomoda demasiado, eh. Tengo que decir que Gon no es un personaje que me acomode mucho. Vamos, vamos. Pero Kirua, eh, Kirua creo que sí. Creo que es mejor. Tiene ataques más chidos, míralo. Oh. Tiene ataques mucho más chidos Kirua que Gon. Bueno, me agrada más como personaje para pelear, ¿no? Y todos somos nivel 20, mira, ya no subo de nivel 20. Y me he ganado 1200 de oro nada más en esta batalla. Qué barbaridad. Esto sí es negocio. Ya lo tumbamos al Kurapika. No, espera. Hisoka, no te vayas. Oh, no. Es demasiado rápido, Epsilon. No lo vamos a alcanzar. No, pues ya valió. No tienes que ir por él, Kirua. Solo es una réplica. Epsilon, ¿puedes encargarte de Kurapika? Recuperando un cubito de rico pollo. Muy bien, gracias, robot. Robot con cola. Kurapika, me alegro de que estés bien. Lo siento. Ha estado cerca. ¿Es todo lo que tienes que decir en tu defensa? Todo lo que... Bueno, está bien. Está bien, te lo valgo. Ahora sabemos qué ha estado haciendo Hisoka. Como sospechábamos, se ha puesto en contacto con los Venoms. Sí, pero eso es algo reciente. ¿De verdad crees que se pondría de su parte? Con Hisoka nunca se sabe. Tienes razón. Kurapika, ¿por qué no nos acompañas a la base? Es muy peligroso que sigas persiguiendo a Hisoka por su cuenta. He de admitir que esta vez ha faltado muy poco. Además, lo mismo nos toca enfrentarnos a Hisoka y a su réplica. Y al mismo tiempo, no quiero ni pensar en ello. Director, ¿puedo quedarme en la base de humbras? Pero por supuesto, chamaco. Ya ves, todo es cosa de preguntar. A partir de ahora podemos luchar juntos. Sí, muchas gracias por aceptarme. Son bien buenas gentes. Pero yo sigo intrigado. Sigo muy, señorita, sigo muy intrigado. ¿Qué pasó con Light? ¿Por qué Light anda vagando por ahí preguntando por la chica? ¿Por qué? ¿Por qué, señorita? Dígame, misiones importantes. Acaba de aparecer otra roja. Dice ayuda a Picoro y a Ichigo. O sea, se las están partiendo. Pero ¿sabes qué? Me vale. Célula de tres individuos. Vamos. Célula de tres individuos. ¿Me suena a Cell? No sé. Puede que esté equivocado. Pero me suena a Cell. Vale, chicos. Miradme todos. Soy Trunks. Del futuro. Ah, no. Soy Kakashi. ¿Qué ocurre, Kakashi? Siento molestarlos. Siento molestarlos en su descanso. Pero creo que es un buen momento para repasar los estilos de lucha ninja. ¿Y eso a qué viene, Kakashi? Pronto lo verás. Naruto, explícales con fundamentos del combate ninja. Es fácil. Una célula de tres individuos. Célula de tres individuos. Me gustaría aprovechar la oportunidad para explicarles en qué consiste una célula de tres individuos. Hablo, dijeron demasiadas veces. Expliquen. Si insistes, me apunto. Gracias. Muy bien, empecemos. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Ya no tengo ni idea de qué están hablando, ¿eh? Allá vamos. Para formar las células. Trunks. Tú formarás equipo con Sabo y Siryu. Mmm. ¿Nos has escogido por alguna razón en partícula? No. Fue al azar. ¿Seguro? En ese caso, la ausencia de una razón es la razón. ¿Por qué nunca sabemos con quién tendremos que formar equipo al pelear, verdad? Eso es. Mira, este muchacho sí sabe. Es inteligente. Denle una medalla. Se merece una cerveza ese chico. Bueno. Naruto. Tú irás con Sasuke y Gon. Enseñales cómo se trabaja en equipo. Sin problemas. Siento que Sasuke se va a enojar. Vale. Vamos allá. ¿Pero por qué Sasuke? Y adelante. ¿Pero por qué Sasuke? Se supone que Sasuke está en el mismo equipo que Naruto siempre. ¿Por qué? Bueno, no siempre, pero... Son amigos. No deberían estar en el mismo equipo. Sáquenlo de ahí a Sasuke. Ok. Es hora de pelear. Es hora de pelear. ¿Por qué? Porque sí. Mira nada más. Ya salió Sasuke. Ya salió Sasuke. Y le rompimos... No, hombre. Sasuke, estás verde todavía. No puedes contra un Saiyajin, brother. Perdóname. Sé que traías muchas ilusiones, pero ¿contra un Saiyajin? Contra un Saiyajin, no. Digo, no será de sangre pura, pero es un Saiyajin a fin de cuentas. Oye, este men no lo había utilizado. Oh, qué buena habilidad. Me gusta. Oh, no me atinaste, men. Oye, qué buen ataque. Me gusta ese. Ah, también lanzas fuego. Este también lanza fuego. Ese niño también. Oh, oye, este... Este brother tiene buenos ataques, eh. A ver, ¿qué otro ataque tienes? Ay, ese también me gusta. No manches. Este personaje ya creo que me lo voy a empezar a equipar. Sus habilidades se ven muy, muy útiles. Adiós, niño. Oh, me esquivó. No sé ni cómo, pero lo consiguió. Adiós. Mi célula de tres individuos ha ganado la batalla. Gracias a Sabo. Oye, sí, el arma. Me gustó. No lo había utilizado y ya me gustó el personaje. Bien, ya basta. No te preocupes, para eso estamos. Menuda experiencia. Pues no hiciste nada, cállate. A veces está bien formar equipo con gente diferente, ¿no? Sí, señor. Ok. Eso fue todo. Como que... Como que era una lección por si te agarrabas los tres personajes de un mismo anime. No sé. Este ejercicio de enfrentamiento estaba dirigido sobre todo a vosotros tres, pero... Ya sé lo que intentas decir. Al fin y al cabo, nosotros también hemos visto el entrenamiento. Sean cuales sean las circunstancias, necesitas confiar en tus compañeros. Exacto. Qué bonito. Qué bonito que sí entendieron. Experiencias de vida. Enseñanzas. Esa es la esencia de la célula de tres individuos. Sí, señor. Confiar en sus amigos. Porque todos somos amigos, amigos, amigos. De verdad. Claro que sí. Cómo no. Las mismas lecciones de vida que te dan en los animes, te los dan también en el juego. Qué locura. A ver. Ayudar a Picoro o Coraje. ¿Ustedes qué harían? Vámonos a ayudar a Picoro. Vamos a ayudar al señor Picoro y ya. A ver, ¿qué le están haciendo? ¿Por qué necesita ayuda? Me pregunto yo. ¿Por qué alguien como Picoro tan inteligente ocuparía mi ayuda? Tensó. Canlió shimashita. Cono, cono teido no teze. Orega verma de mo na kata na. A Picoro, ¿no? O a Ichigo. A los dos. No, sí. A Picoro. Picoro, tú puedes. Ay, a Ichigo también no puede ser. A Ichigo sí le tengo miedo, ¿eh? Digo, a Picoro no tanto, pero a Ichigo sí. Sí, sí le respeto. ¿Se van a pelear entre ellos? No, espérense. Ahora ya van a pelear los dos contra mí. Claro. Eso me pasa por querer ayudar. Eso me pasa por querer ayudar a mis amigos. Me meto en la batalla y termina valiendo ochentos todo. Oh, pero mira, qué locura. Puedo agarrar a los personajes que se me hinchen gana. ¿Sabes qué? No me puedo llevar a Ichigo, obviamente. Obviamente no puedo, pero ¿sabes a quién sí? Me puedo llevar a... Ah, ya vimos a quién. A Sabo. No, tú no eres Sabo, men. Aquí está. Me voy a llevar a Sabo. Me voy a llevar a... Ah, ¿quién otro? ¿Quién otro? Creo que Kirua también. Vamos a llevarnos a Kirua. Kirua. Él se defendió muy bien la última vez, así que... Creo que esto podría salir de forma excelente. Picoro, discúlpame, Picoro. Yo lo respeto mucho, señor Picoro, sobre todo por sus habilidades de niñera, que la verdad son el mejor servicio de niñera que jamás he visto en mi vida. Tengo que decirlo. Disculpadme. Discúlpeme, señor Picoro. Tenga. ¿Dónde es el nombre? ¿El Sabo? Se defiende extremadamente bien. Dele, no me dio. No me dio, Picoro. Ahí va. Eso es. Eso. ¿Quién? ¿Quién? Esto ya no está funcionando, señor Picoro. Necesitamos que se ponga las pilas. ¡Mátate, Sabo! ¡Dale, niño! ¡Bien! Muy bien, niño. ¿Quién no le diste bien? Ahí sí te falló. Perdóname, niño, pero ahí sí te falló. ¿Qué? ¿Por qué no se cubrió? ¿Yo me estaba cubriendo? ¿Qué pasó? Me estaba cubriendo perfectamente y de pronto ya no se quiso cubrir. Ok. No me diste, Picoro. ¡Ay, míralo! ¡Qué listo me saliste! ¡No manches! ¡Le metí como 40 puñetazos y no pasó nada! Ok. Como 40 puñetazos y no pasó absolutamente nada. ¡Vamos! ¡Me toca! ¡Eres mío, Picoro! ¡Lo siento! ¡Qué buena definitiva! Esa ya la había utilizado, según recuerdo. Es muy, muy buena. Me gusta. Me gusta. Se encargó de Picoro por sí mismo. Y electrocota todos alrededor, aparte. Y otras 2.200 monedas de oro. ¡Qué caray! ¡Qué caray! Estas peleas son bastante... remunerativas. ¿Qué estaba haciendo? ¿No? ¿No estaba en el cubo? ¿No estaba en el cubo? ¡Los cubitos de rico pollo! ¡Qué! ¡Oré toしたこと va! ¡Se va a caer, na! ¡Leo yuzo! ¿Qué tal? ¡Vamos a informar de lo ocurrido que se les metió el chamoy a ustedes dos! Y que yo lo salve! ¿Picoro y Ichigo? ¿Picoro y Ichigo se les vio en Cosmic Cube? ¿Picoro y ichigo se les da? ¿Tudian... Se les dejaron, no se les dejaron? No me lo siento. ¡Picoro! ¡No es solo ustedes! En realidad, Yo y la compañía a una compañía, en la compañía, en la compañía, se les ocurrió. El hombre... Y... ... ¿No? ¿Dónde está? No es esto no es nada. ¿Dónde está? La misma misma hora, en varias lugares, se han jugado a la cúbe. El Cain se ha hecho un libro en el libro de Cosmic Cube, y se estaba en el libro de la cúbe. Pero, el Cain también tiene un libro de los que más tiene el libro. ¿Dónde está? ¿Dónde está el libro de la cúbe? ¿Dónde está el libro de la cúbe? ¿Dónde está el libro de la cúbe? No hay que salir de la luz, pero... ... los libros son todos los que existen, y... ... los que tienen los libros son todos los que tienen... ... es lo que puede ser. Esto es lo que voy a hacer en mi lado. Todos, por favor. ¡Mmm! ¡Sospechosista! ¡Mira! ¡Otra vez tú! ¡Mira! 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 ¿Qué es lo que me ha visto? ¿Qué es lo que me ha visto? ¿Qué pasa? Supongo que ahora somos amigos pues Así tanto como que amigos, amigos No lo sé No lo sé, la verdad sigo teniendo Mis sospechas de De todos ustedes, pero bueno Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Soy un mago oscuro, yo que sé Soy solamente un mago oscuro Así que yo no tengo ni la menor idea Y vean que aparecieron muchos puntitos de esos azules Por todos lados No sé qué significa exactamente o qué diferencia Tienen con las otras, pero por acá Vamos a dejar el episodio de el día De hoy, espero que les haya gustado y si les gustó No se olviden de apoyarlo fuertemente con su like Con su comentario, compartan los videos Con sus amigos y síganme a través de las Redes sociales para que se enteren de todo Lo nuevo que se va subiendo al canal Muy importante, también recuerden que Todos los días estoy transmitiendo en vivo A través de mi página de Facebook Para que no se pierdan los streams A partir de las 7 pm Hora central de México Yo por el día de hoy me despido Y nos vemos la próxima Chao Arigatou gozaimasu Vámonos Vámonos de aquí magos ¿Por qué yo no vuelo? Soy un mago oscuro, debería volar ¿Y dónde está mi báculo? ¿Dónde está mi báculo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está mi báculo? ¿Dónde está mi báculo?